Estamos con Fernando Merinero, director, entre otras, ahora la que se estrena es de capturar las mil y una novias. Fernando, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, qué de preguntas surgen de tu película y además en el mismo escenario de la película, porque la has hecho, pues, gran parte de ella en tu casa. Sí, vamos, no he calibrado el metraje, pero sí, yo creo que el 90% fácil, o el 80% como mínimo está rodado en casa. Hay que abaratar costes en estos tiempos. Porque, de todas formas, lo que sí encarecía costes era cámaras, ¿tres en total o cuántas solíais tener? Bueno, depende, sí, hay que ver la película para hacerse una idea. Sí, sí, sí. Pero efectivamente hay escenas en las que rodamos incluso con cuatro cámaras, sí. Algunas escenas que tenían mucho de reality show, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, lo que pasa es que también alejado de lo que es el reality completamente. No, 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 no tiene nada que ver conceptualmente. Completamente. Oye, ¿qué número de película es tuya ya capturada? Bueno, esta es la novena, es el noveno largometraje, sí. ¿Y cómo surge esta idea o esta necesidad? Bueno, la idea de capturar las mil y una novias, fíjate que me surgió, escuchando un día a una amiga, que no voy a dar el nombre para no comprometerla, pero bueno, que una buena amiga que una vez me contó de estas confidencias que te hacen las buenas amigas, y yo tengo unas cuantas que realmente, sí que tenemos ese grado de intimidad verbal, y me contó que una vez hizo una fiesta en su casa, en la que, bueno, cuando ya se tiene una edad, y sobre todo en estos tiempos, pues tanto hombres como mujeres vamos amasando o acumulando alguna que otra relación sentimental, y entonces esta, que es una mujer que, pues, desde luego los 40 los tiene bien cumplidos, pues se jactaba un día, presumía, me dijo que había reunido en su casa, en una fiesta, pues a todos sus ex, y había logrado reunir a como los 8 o 10 ex novios, etcétera, que tenía, los había juntado a todos en una fiesta, y les había invitado, y habían ido todos. Entonces me pareció prodigioso, digo, esto es algo que los hombres no somos capaces de hacer. O sea, yo creo que esto es un atributo de las mujeres, los hombres somos tan, no sé cómo diría, pero bueno, tan insignificantes para ciertas cosas relacionadas con las relaciones, que un hombre trata de meter en su casa, en una fiesta, su sex, y seguramente no va a ninguna, porque ellas tienen un sentido de la dignidad, y de la distancia y del desapego quizá más certero, o más, son las depositarias de la inteligencia emocional, por encima de nosotros, creo. Y entonces, de ahí viene la idea, ¿no? Entonces digo, yo no me voy a atrever a hacer una fiesta y convocar a mis ex, pero a ver si soy capaz de meterlas en una película, ¿no? Y me han salido tres películas, o sea, una trilogía, y esta es la primera, capturar es la primera. ¿Son mil y una? Bueno, pero esto es una licencia literaria, parafraseándola. ¿Son más? No, 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 bueno, que no, hombre, no hay que ver nada más que mi rostro y mis pasiones, y tal, como para comprender que eso hubiera sido imposible, yo no soy George Clooney, y además, como antes hablábamos, ya he hecho nueve películas, y si hubiera tenido mil y una novia, seguramente no hubiera hecho ninguna, ¿no? Hubiera sido más divertido estar con ellas a tope. Hay momentos que da la sensación de que la película es un documental, hay momentos que da la sensación de que todo hay como un guión detrás, ¿qué hay de todo ello? ¿Es un documental, falso documental, no se puede decir? ¿Qué hay de verdad, mentira? No sé, hay mucho juego con eso. Bueno, la verdad y la mentira, cada vez es más difícil discernir dónde se encuentra, ¿no? Y sobre todo en los tiempos estos de internet y de las redes sociales y tal, y en las que cada cual puede colgar lo que quiera y luego se desmiente o no se desmiente, etc., ¿no? Entonces, yo creo que es un terreno muy resbaladizo hoy en día para aseverar cosas con absoluta certeza, ¿no? Entonces, me gustaba también, o sea, la película creo que es muy moderna en ese sentido, y lo llamaba selfies cinematográficos porque de alguna manera son como autorretratos, bueno, míos. Quería llamarlo selfie porque, aunque no está hecha la película con móviles, pero sí con cámaras digitales muy ligeras, y se aproximaba un poco a la idea esa de autorretrato y de selfie, y de modernidad en ese sentido, de verdad, mentira, esto es cierto, esto no es cierto, jugar. Yo se lo decía a las novias actrices o actrices novias, ¿no? Que quería hacer una especie de ensayo cinematográfico sobre lo que es verdad, lo que no, la delgada línea separa la realidad de la ficción, y llegar más lejos que nunca en ese sentido, ¿no? Yo antes en otras películas, como La novia de Lázaro o Un millón de amigos, las llamé películas vivas también porque tenían esa impronta de que iban manifestándose, iban creciendo sobre la marcha según se iban rodando y según se iban construyendo, y tú eras una especie de director médium que estaba ahí un poco para galvanizar emociones y galvanizar las energías que se acercaban a tu cámara, a tu lente, y en ese proceso vital es donde se construye la película, ¿no? Entonces nunca sabes a dónde vas a llegar, y eso le convierte en una experiencia a nivel creativa única, ¿no? O sea, yo a veces digo que rodar una película así es como conducir un Ferrari, ¿no? ¿Pero un poco más barato o no? No, no, digo la sensación, porque yo he hecho películas con un guión muy cerrado y es como conducir un utilitario, o sea, cuando haces una película viva en la que no sabes o partes de una idea o partes de un concepto o una estructura pero no estás sujeto a esquemas y tienes la capacidad libremente de ir modificando incluso hasta los conflictos o los planes que tenías y esto lo convierte en una aventura prodigiosa, ¿no? Que no es comparable a rodar con un guión, es mucho más divertido, mucho más interesante, más creativo, y creo que para el público mucho más gratificante, porque el público es consciente y más en una película como esta en Capturar, que además tiene mucho de metalenguaje y voy casi narrando en vivo y en directo, según se va haciendo la película, mis planes Sí, es verdad Entonces es una especie de gurú, maestro, demiurgo, director y te convierte en un personaje un poco odioso para el público porque voy a salir, mi imagen va a salir para... Eso sí es probable Imagino también que el trabajo en montaje luego ha tenido que ser, ¿no? O como lo ibas pensando según iba surgiendo todo porque sí tienes la sensación, desde luego al ver la película es como que vas fluyendo, no sabes exactamente, es la ventaja no sabes exactamente dónde va a ir que hay muchas películas, ¿no? Que dices, uy, esto ya veo por dónde va, pero no Pero tú luego en montaje tuviste que desechar muchas cosas tuviste que remontar o... No, no, no he remontado nada, lo único... Hombre, me gusta el concepto ese de imprevisibilidad que a mí lo más me gusta como espectador es no saber lo que va a pasar o sea, que la película me sorprenda y que se exprese por sí misma, ¿no? Entonces es un poco el reto que siempre tengo en cada una de las películas que hago, ¿no? Pues que sea imprevisible, que le sorprende al espectador Entonces, yo creo que en capturar, aparte de sorprenderle se le divierte, se le intriga y se le tiene en ascuas porque no sabe, con un conflicto mínimo porque al fin y al cabo es un tipo que empieza a reunir en su casa con propuestas un poco descabelladas a exnovias que no se sabe si son pero no hay un mangufi como tal, ni una línea narrativa pero hay una intriga tal que se va creando desde el punto de vista cinematográfico que en lugares donde he visto la película a sala llena en el Reino Unido, en París, en la India públicos que tienen que leer los subtítulos pero enganchados de principio a fin con este conflicto de ¿será verdad? ¿será mentira? ¿esta será novia? ¿esta no será? ¿a dónde va a llegar esto? ¿qué es lo que va a acabar pretendiendo de todas ellas? ¿o de cada una de ellas? ¿hasta qué punto se entregarán ellas? Y eso, bueno, le convierte en una rara avis y una película que tiene mucho de metalinguaje de falso documental pero también de película de suspense, de película de intriga y desde luego de comedia o sea, tiene un humor desperdiciante y contagioso Sí, sí, completamente yo es lo que te iba a preguntar aprovechando que la película se ha recorrido prácticamente el mundo yo recuerdo cuando estaba en la época de festivales digo, era una semana en una esquina otra semana en el otro y demás y claro, en principio pensamos como que habría distintos sentidos del humor en distintas zonas aparte de la atención y la gente lo de saber cuál es o cuál no es o por dónde va todo ¿cómo han reaccionado? ¿se han reído? ¿se han divertido? Se han reído mucho, sí, sí, sí o sea, ya te digo que es es como un rito, ¿no? bueno, siempre una producción tiene en una sala pública tiene mucho de rito, ¿no? y si esa sala llena o casi llena pues eso se puede incentivar más pero sí, ahí los gustos son universales también muchas veces cuando estás hablando de sentimientos humanos reconocibles pues hay una capacidad de identificación mucho mayor y la película, al fin y al cabo, ¿con qué juega? con el amor, el desamor, las relaciones de pareja y todo ello tratado con humor y con bastante humanismo entonces eso ocurre igual o sea, eso se siente igual en la India que en Estados Unidos que en el Reino Unido, que en Israel o que en los cuatro confines de la Tierra, ¿no? entonces eso es lo que les atrapa, al fin y al cabo la identificación porque salvo los chavales de siete años o de doce o de doce para abajo que todavía no han vivido el amor no han vivido el deseo no han vivido el desamor no han vivido los conflictos que irradian toda relación sentimental desde temprano para bien o para mal pero eso es lo que le da también la sal y la pimienta y lo que les hace también de alguna manera que no sea mera gimnasia, ¿no? como decía una de mis canciones desde mi querido Luis Odardo Opte pues eso es universal entonces esa identificación y tratado con el humor y con la desinhibición con la que lo tratamos en la película pues creo que es muy gratificante porque además no ofende a nadie o sea, el personaje que hago yo que antes dije que puede resultar un necio y efectivamente puede resultar un necio y hasta cierto punto manipulador y que utiliza a las mujeres y tal y yo no soy así quiero aclararlo es un personaje que hago pero por otro lado y en mi descarga he de decirle bueno, tengo muy buena relación con mis ex porque todas se prestan para ponerse delante de la cámara y confían en mí y me siguen queriendo y ese tipo de cosas y felicitando los cumpleaños y llamando a dos por tres el problema es que la película resulta muy creíble entonces quizás la imagen se te va a quedar ahí claro, es que soy un buen actor sí, sí, sí no, no, no es que solo trabajo para mí porque no tienen dinero para contratarme la industria de cine español no tiene el suficiente para pagar mi caché no hay suficiente no, no hay suficiente me lo he ofrecido cantidades realmente astronómicas pero de momento nada mi agente que está ahí no lo pueden ver ahora pero está ahí sí, está trabajando está hablando con los ángeles oye, oye, se ve los ángeles, saluda saluda a los ángeles está hablando con los ángeles pero no con Dios, ¿no? Dios está, bueno nos traemos oye, y tú tienes tú tienes entonces suficiente dinero para contratarte y después de eso queda para para tener técnicos y todo lo demás porque la película quieras que no hacer una película requiere dinero aunque parezca hasta una película barata y demás y todo moverla, ¿no? o como bueno, la película que además encima has hecho tres sí, bueno no la has hecho así bueno, sí una detrás de otra pero porque ha fluido o sea, mi idea inicialmente era hacer solo una película al final ha salido una trilogía gracias a la generosidad en parte de mis exnovias amigas actrices que han trabajado conmigo y técnicos que han trabajado conmigo y que llevan colaborando mucho tiempo y bueno una película puede ser costar una millonada o no costar tanto o sea nosotros la hemos producido un poco en régimen digamos de cooperativa y bueno entonces cuando tienes cámaras propias que después de tantos años y ahora con lo del digital pues llegas a tener cámaras propias y un equipo de grabación de sonido gente buenos profesionales que les apetece trabajar contigo y tú con ellos tanto a un lado como al otro de la cámara y tienes capacidad de editar y más o menos pues producir hasta el montaje pues se abaratan mucho los costes lo cual no quiere decir que no hay que confundir valor y precio ¿sabes? porque una película puede ser muy barata de producción y y y muy gofosa de ver y te puede tener 90 minutos enganchado a la pantalla y una película puede costar una tremenda millonada y aburrirte soberanamente entonces yo esto es lo que digo siempre ¿no? que no confundamos valor y precio no, no, desde luego sí, sí además es que últimamente hay muchas que se gastan en publicidad pues auténticas barbaridades y que luego llegas y tampoco sales satisfecho ni has visto algo diferente tampoco tienes la sensación de que ¿dónde he visto yo esto ya antes? que no es el caso que tienes en absoluto contigo bueno, si acaso tienes la sensación de ¿a quién anteriormente le ha pedido que sea su novia? o que haga de su novia o bueno o todas esas cosas que aparecen a lo largo de la película claro, lo que pasa es que es un poco esa doble vertiente del cine industrial y la artística entonces hay una vertiente industrial en la que bueno hay un unos mecanismos de producción ya hablo de Hollywood incluso también en España porque bueno películas que se invierte mucho dinero trabaja mucha gente y tienen digamos que amortizar entre comillas esa inversión ¿no? unas lo amortizan otras no otras sabe Dios con los cambalaches que se hacen o que se dejan de hacer pero pero bueno eso es como otra división entonces nosotros nos movemos en una división no tan industrial y digamos que más artística en el sentido de tener más libertad creativa y no tener esa espada de la mucles económica ¿no? que tipoteca de alguna manera en una gran producción ¿no? entonces hombre hoy en día sería absolutamente descabellado en España ¿no? porque la taquilla es muy difícil amortizar una película o sea sí que hay ejemplos de películas que se amortizan solo en taquilla y ganan dinero pero hay muchas otras que no estas que cuestan 3, 4, 5 millones de euros muchas no los hacen en taquilla entonces bueno hay otras vías tienen los derechos de la antena de televisión etcétera nosotros vamos a pueblo a pelo vamos a pelo a muerte porque no tenemos ni subvenciones ni ayudas públicas ni nada entonces es como otra división pues bueno de cine rabiosamente independiente precisamente ahora que hablabas de la taquilla la película cuando estamos grabando está a punto de estrenarse en salas donde la podemos ver como la podemos ver si encontramos que tenemos unas ganas locas de verla quién se lo podemos pedir si llegamos y está agotada las entradas quién podemos donde podemos reservarlas no sé bueno esperemos que se agoten dense prisa porque la cosa va rápido creo que es tan como lo justo del mundo que te vas a ver porque esto es como todo aunque no se va a ver en la tele solo lo puedes ver en el cine y es una ocasión única porque es una película muy diferente a todo lo que vas a ver y mucho más gratificante y te va a divertir mucho más de lo habitual y vas a salir encantado y vas a querer volver a verla y vas a recomendarla entonces de momento en Madrid salimos en el cine Bellas Artes hay que mirar en el programa del cine Bellas Artes los horarios salimos en el pequeño cine estudio hay que mirar en la cartelera los horarios y salimos en los cines princesa el jueves día 8 de marzo a las 8 de la tarde que habrá luego coloquio conmigo y eso es en Madrid en Barcelona en los cines princesa es el día 9 el jueves día 9 a las 8 de la tarde en Barcelona también la presento en coloquio con el público el día 8 a las 8 de la tarde en los cinemas Girona espera el 8 a las 8 de la tarde eran los princesa en Madrid no, no es que me equivoco en Barcelona es el 8 a las 8 de la tarde en los cinemas Girona en los cines princesa el día 9 a las 8 de la tarde también y te multiplicas no, perfecto sí, no tengo el tono de la ubicuidad y el día 4 en los cines Arago de Valencia también tengo coloquio con el público también a las 8 de la tarde este sábado y bueno tenemos confirmado ya también en el zoco de Majadahonda pero eso es el día 16 también con coloquio también confirmado Las Palmas los cines Monopol y bueno y otras cuantas salas más por España que no es esta semana y va a ser dentro de a la semana del 10 o la semana del 17 estupendo que hay que estar un poco atentos porque va a ser como un evento único en algunos casos y merece la pena yo creo que además aparte de verla en un cine grande de compartir porque cuando es una comedia es que si lo ves en público es que te ríen más es que las cosas como son bueno se me ha cortado porque me ha sonado la alarma del móvil que yo no sé que sí, yo no sé por qué me pongo la alarma a las 6 de la tarde debe ser que me he hecho las siestas pero bueno comentábamos que ya estoy grabando comentábamos que ya luego sincronizaré como pueda que bueno pues que si quieres corta y vuelves otra vez con las dos para que no te... no, no si además así queda mucho más natural lo de si quieres corta y tal y estoy acostumbrado a sincronizar a veces a pelo entonces pues pues eso decíamos que el tema de que también vas a estar en varias para estar en todo el debate ¿no? sí, bueno de momento algo polo porque esto ya va a haber que ir vendiendo las películas de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo y si me apuras de barrio en barrio y de casa en casa o sea que ten cuidado vecina no te... no te... golpeo tu puerta y vengo con las latas con las latas de la película ya me hay latas o sea que ya hasta yo con estos brazos poderosos puedo con una película porque no... bueno puedes ir con una lata y de dentro metes ahí y si bueno hacemos bolos pues de momento en Madrid, Barcelona, Valencia Majadahonda y bueno si van a ir saliendo más de la película y es el máximo irresponsable el máximo irresponsable que soy yo muy bien y las demás las tienes ya las otras dos de la trilogía porque claro es lo que tiene una trilogía que son tres son tres las tienes ya preparadas está... sí, sí de hecho la segunda que se titula Alumbrar las mil y una novias sí esa acaba de recibir el premio a la mejor película documental en el festival Noida International Film Festival en Delhi o sea la semana pasada nos han dado el premio a la mejor película documental el primer festival al que ha ido y el primer premio caramba y lo mismo ya no llueven más pero vamos que la idea es que haga un poco de vidilla también en festivales y pero bueno están acabadas o sea la intención es si esto fuera bien pues estrenarlas más o menos sucesivamente porque vistas en continuidad creo que ganan más todavía o sea cada una de las películas tiene vida por sí misma tiene su planteamiento su nudo su desenlace su temática incluso que antes se me piden algunas caras pero pero coadyuvan muy bien una con la otra son como vasos comunicantes que el público vistas en continuidad una detrás de otra lo agradecería no hay por qué verla una y la otra el día siguiente o sea puedes verla una y la otra tres meses o cuatro después porque todavía la recordarás sí, sí desde luego doy fe casi es como una serie como si hubieras hecho una serie pero de todos lados sí es como si hubieras hecho una miniserie de tres largometrajes sobre la condición femenina visto desde los ojos de una especie de miurgo sátiro y embaucador como una crítica leí ayer que me definían bueno no sé si a mí o al personaje porque como lo mezclan y bueno también es lógico que lo mezclen porque quien no me conozca me puede confundir con el personaje yo mismo digo que es una especie de selfie o un autorretrato al principio de la película o sea que es lícito confundirme con el personaje con lo cual pues bueno me pueden decir de todo no pasa nada no hay problema también en otras me han dicho no me recuerdo carismático prestidigitador eso me ha gustado también eso está bien sí 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 además tiene como una musicalidad ¿no? sí sí es hasta casi poético carismático prestidigitador cuesta pronunciarlo bien cuesta trabajo sí 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 pero bueno más que de miurgo sátiro de momento yo estoy habituado de miurgo sátiro suena un poco como más perverso más perverso sí 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 bueno quizá también tienen razón pero bueno como ya he escuchado de todo me han llamado francotirador francotirador de intemperie calambres en el cerebro director maldito ya ni te cuento la de veces o sea que bueno está bien no me quejo me lo habré ganado a pulso seguramente seguro y nada ya para finalizar después del ya que las tienes hechas tienes más proyectos adelante o ya descansar un poco bueno yo no soy muy de descansar o sea si no lo mismo engordo y prefiero seguir manteniendo el tiempo entonces soy de no pararse tengo un nuevo proyecto que que terminé el guión en el taller de guiones iberoamericanos que fue seleccionado este año en el 2016 fue el único guión español todos los demás todos los demás eran de iberoamérica y luego he estado y ese mismo proyecto lo presenté en el festival de la Habana en el en el foro de coproducción y y bueno lo empezaré a mover ahora cuando después de cuando pase un poco la oleada y la vorágine de este estreno ahí sí que el guión está escrito sí y hay que buscar una financiación y demás aparte de todos estos apoyos que entiendo que siempre lleva también un tiempo sí es una película más compleja más bueno más compleja de producción sí bien bien será interesante ver el contraste La ley de la granja La ley de la granja se titula en vez de en una casa en una granja bueno con animales de cuatro patas de dos y de todo pues nada en cualquier caso nos quedamos ya con la idea de ir a ver capturar esta primera parte de la trilogía Las mil y una novias que además tenemos todas esas fechas en las que además de disfrutar la película pues podemos verte podemos hablar contigo ya no iba a decir tocarte pero desde luego que estarás allí también para presentarlas Sí, sí en cuerpo y alma y dispuesto a responder a todas las preguntas y hablar con todo el respetable que se decía antes Exacto Bueno, pues muchas gracias Fernando y hasta la próxima Muchas gracias a vosotros Gracias a vosotros